¿Qué es el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto? Tras la confirmación del divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, sus hijos siguen llevando una gran relación. Desde que sus padres construyeron una nueva familia, Sofía y Alejandro son muy unidos. Instagram. Luego de que hace un par de semanas Angélica Rivera confirmara su divorcio del ex presidente de México Enrique Peña Nieto con quien permaneció casada cerca de nueve años, ahora todo parece indicar que las diferencias que pudieran tener entre ellos no afecta la relación de hermanos que construyeron sus hijos Sofía Castro y Alejandro Peña. La prueba más grande de ello se puede ver en un vídeo que publicó Alejandro Peña Pretellini, el hijo menor del exmandatario. En su cuenta de Instagram, publicó un par de stories, en los que aparece Sofía Castro usando todavía collarín por su reciente caída, mientras canta en lo que parece ser la fiesta de presentación de... La segunda temporada de la telenovela Epora Mar sin ley producida por José Alberto el Güero Castro quien probablemente también se encontraba en la fiesta. Según story de Sofía, todo parece indicar que el productor, José Alberto Castro también se encontraba en la misma celebración junto a su hija y... Al hijo el ex presidente, Instagram, pero lo que más llamó la atención, no fue que se encontraran de fiesta, juntos sino el detalle... Que tuvo Alejandro quien compartió los vídeos y sin ningún reparo le demostró su cariño con la frase... El cariño que existe, entre ellos se ha construido ya que cuando sus padres contrajeron matrimonio en noviembre de 2010 cuando ellos apenas eran unos niños de 13 y... 11 años, de hecho, esta no es la primera vez que estos hermanitos expresan su cariño entre ellos ya que en el reciente día se... San Valentín, Sofía compartió un colache en su Instagram con fotos le expresaba su amor a Paulina, y Alejandro Peña, así como de sus hermanas de... Sangre Fernanda y Regina. Cabe mencionar que cuando iniciaron los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del expresidente de México, sus tres... Hijos se fueron de vacaciones a Lake Tahoe. Este hecho llamó mucho la atención porque algunos medios lo manejaron como un lujoso viaje. No obstante... Cuando se dio a conocer la situación sentimental de la ahora expareja, Nicole, Paulina y Alejandro seguían fuera del país. Mientras tanto, todavía no. Se han revelado más detalles sobre el divorcio. Sin embargo, es muy probable que los chicos sigan manteniendo una relación tan estrecha como hasta ahora. Y puede que en el futuro los sigamos viendo juntos. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Expansión LS Político ¿Quién? Manufactura...